Buenas tardes, miembro del público y jurado. Mi nombre es, como han mencionado, mi nombre es Daniel Lotiria, mi grupo que está aquí presente, conza de Yael Casillas Herrera, Alexander Sallar Rodríguez y el profesor y doctor Orlando Guzmán Blas. Hoy les voy a hablar sobre nuestra investigación, que ahora vamos a hacer en español, sobre el modelo y simulación de una celda de combustible con membrana de polímero de intercambio utilizando sila. Les voy a dar un ejemplo de lo que vamos a hablar hoy, el contenido, vamos a hablar sobre los objetivos de nuestra investigación, le daré una breve introducción de qué son las celda de combustible y cuáles son sus aplicaciones y por qué estamos utilizando sila como lenguaje de programación y le mostraré también algunos ejemplos de modelaje en sila. Luego pasaremos entonces a los resultados preliminares de nuestra investigación que todavía se está llevando a cabo. Las conclusiones, gracias a estos resultados, los futuros trabajos y finalmente los agradecimientos. Empezaremos entonces con los objetivos. El objetivo de esta investigación es construir modelos de celda de combustible y realizar simulación donde incluye a todos los parámetros como temperatura, presión, voltaje, corriente y concentración que nos predice el comportamiento de una celda de combustible. De estos modelos obtenidos serán utilizados entonces para ajustar los datos experimentales y como herramienta analítica para describir entonces el comportamiento de la curva de polarización de esa celda. Vamos entonces ahora a pasar a la breve introducción. ¿Qué es una celda de combustible? Una celda de combustible, como pueden ver por esta imagen, es un dispositivo electroquímico que se encarga de convertir directamente la energía guardada en un combustible, la energía química guardada en un combustible, en energía eléctrica. El combustible puede ser hidrógeno, metanol, metano, hay varios. Esta energía suele ser limpia y de alta calidad y los motores que trabajan con este tipo de energía suelen no producir ruidos o muy pocos ruidos en comparación con los motores por ejemplo corridos en gasolina y otros combustibles fósiles. Aquí hay un ejemplo de una celda de combustible, esta es una nomás, hay veces que vienen en stats. Nosotros estamos trabajando con un tipo de celda de combustible en específico que se llama YMFC, las celdas de combustible se diferencian por el electrolito que utilizan. En nuestro caso el electrolito es una membrana de polímero que se llama anafio, por lo menos los modelos lo estamos pasando de esa membrana. Esta membrana es el conductor electrolítico y utilizamos platinos como catalizador. Estas celdas de combustible suelen trabajar a una baja temperatura, esto es relativo, las temperaturas en realidad en que trabajan entre 25 grados 6 y 100 grados 6, yo sé que hay gente que diga 6 grados 6 y eso no es bajo, pero pues para nosotros y no entre todas las veces se considera una baja temperatura de operación. Tienen alta potencia, son sumamente eficientes y confiables, la eficiencia y convicción de energía es de aproximadamente 60% de conversión de energía química a energía eléctrica y tienen más del 90% en reducción de productos contaminantes secundarios. En nuestro caso las celdas que estamos modelando hoy en este momento generan solamente aguas o agua y CO2 como productos secundarios. ¿Para qué se utilizan estas celdas electroquímicas? Hoy en día se están utilizando mayormente para transporte, se están trabajando por ejemplo tanto para transporte público como transporte privado en el sentido de carro para gente. Pero aquí les puse las de las cuahuas, que es donde más las observamos, hay ciertas cuahuas en Europa y Estados Unidos donde otros estados le están aplicando. También se utiliza para generación de estacionario y portátil de energía. Un ejemplo que tenemos de ese tipo son estas celdas que ves aquí y estas celdas que ves aquí que son palas portátiles. Se está utilizando también en la milicia para darle energía a equipos de comunicación. ¿Pero por qué nosotros estamos utilizando CELAB para hacer nuestros modelajes? En vez de utilizar un lenguaje de programación más conocido como MATLAB, por ejemplo. Pues en comparación con MATLAB que cuesta aproximadamente 100 dólares para los estudiantes si quieres el suite completo, CELAB es gratis y de código abierto o open source. Porque tú dices código abierto y nadie lo entiende. Entonces, lo bueno de esto es que al igual que MATLAB se utiliza para desarrollar aplicaciones científicas y de ingeniería, está disponible para Windows, Mac y Linux y provee funciones para visualización 2D y 3D, funciones de simulación, estadística, matemáticas, optimizaciones. Hace poco se utilizó para mandar un prog para el espacio por unos investigadores que utilizaron este sistema de programación para mostrar lo bueno que es. Sus funciones en estos momentos son más o menos comparativas con MATLAB y muchos libros también que de traducir MATLAB a CELAB, que es casi como un equivalente a open source. Aquí les estoy mostrando un ejemplo de modelo, en nuestro caso 2D porque nosotros estamos trabajando con gráficas. en este caso es una función, dos funciones, perdón, una exponencial y la otra trigonométrica para poder mostrarles que este lenguaje de programación funciona para ecuaciones logarítmicas, ecuaciones exponenciales y poliméricas. Por eso es que lo estamos utilizando como para nuestro modelaje de CELDA. Ahora vamos entonces a entrar más a mi investigación y los resultados que hemos obtenido preliminares. Nosotros utilizamos dos modelos para nuestras simulaciones. Este es nuestro primer modelo que está diseñado, verdad, no está diseñado por nosotros, fue obtenido de CELDIAR y compañía. En este modelo se utilizan seis parámetros. Uno es la resistencia ohmica, entonces estos dos términos aquí son resistencias de voltaje, y esta expresión y toda esta expresión aquí es una resistencia de la densidad de corriente. Como pueden mostrar aquí, CELDIAR y ELL desarrollaron esta ecuación, y entonces con los datos experimentales, utilizando regresión lineal, obtuvieron esta tabla de datos para una celda, un PIMFC, una celda de combustible en hidrógeno, a diferentes temperaturas. Según ellos, la celda más eficiente era la celda que trabajaba a 60 grados Celsius. Nosotros entonces decidimos utilizar este modelo y la misma tabla de parámetros de CELDIAR, y un algoritmo que nosotros desarrollamos en un SILAB, para entonces graficar, utilizando SILAB, nuestra propia gráfica de voltaje, que sería esta. Quiero que noten un momentito rápido, estamos comparando esta gráfica con esta gráfica, que son las dos de voltaje. A diferencia de CELDIAR, y nosotros tuvimos unas discrepancias en la gráfica, no en los valores, porque obtuvimos también que a 60 grados Celsius sería la celda más eficiente, pero sí en la forma, nosotros tuvimos una gráfica más lineal. Entonces, nosotros también decidimos hacer una gráfica de potencia, que es cuestión de multiplicar el voltaje por la densidad de corriente, para entonces obtener esta linda y bella curva. Para asegurar que nosotros habíamos entrado bien todos los valores, y que nuestro programa estaba corriendo como se suponía, y corroborar que los valores estén correctos. Y al igual, obtenemos que la gráfica de la curva de 60 grados Celsius resulta ser la más eficiente. No sabía. Utilizamos entonces el mismo modelo de CELDIAR, pero con una tabla de parámetros diferentes, esta vez para una gráfica de metanol, para una celda de metanol, perdón. Y de nuevo, a diferentes temperaturas, se utilizó el mismo proceso, regresión lineal, con datos experimentales, para entonces obtener esta tabla de nuevo. Esto es trabajo hecho por ellos, no por nosotros. Se obtuvo entonces por CELDIAR que la gráfica más eficiente en metanol era la de 64 grados Celsius. Si volvemos y comparamos esa gráfica de voltaje con la nuestra generada en SILA, obtenemos, en esta vez, una discrepancia en la celda más eficiente. La de ellos era la de 64 grados Celsius, la nuestra era la de 62 grados Celsius. De nuevo, lo podemos observar en el mismo comportamiento en la curva de potencia. Debido a esta discrepancia en los valores, decidimos entonces buscar un segundo modelo empírico. Esta vez utilizamos uno generado por Romani-Fenton y Kuntz. Esta diferencia en el anterior utiliza solamente cinco parámetros. Y estos cinco parámetros se enfocan más en las resistencias del cátodo. El otro era en general, este ahora se enfoca en el cátodo, por eso es que todas las variables tienen esa pequeña C. No sé si la pueden ver claramente. Ellos también utilizaron regresión lineal y datos experimentales para generar una tabla de parámetros. Pero al contrario de Celiari, ellos también utilizan diferentes temperaturas, ellos utilizan diferentes concentraciones de oxígeno. En este caso, oxígeno es el reactante del cátodo, no del ángulo. Entonces, nosotros de nuevo, utilizando su nuevo modelaje, utilizando algoritmos en SILA, desarrollamos nuestras curvas. Estas se pueden ver más porque las tenemos unas a las de las otras para compararlas. Colores es la nuestra. Esta es la de Román. En este modelo, pues estuvimos más felices con él. Podemos probar que tenemos los mismos valores. No hubo casi ninguna diferencia. Hubo una única diferencia, son estos detallitos de estos valores aquí abajo, que nosotros no nos llegaron tanto. Pero tienen que tomar en consideración que estos son valores experimentales, mientras estos son valores generados por el código que yo entré en SILA. Gracias a esta gráfica, tanto a 80 grados Celsius como a la gráfica de 25 grados Celsius, podemos mostrar que la celda que trabaja a 100% concentración de oxígeno, es la celda que es más eficiente. En conclusión, de estos dos modelos podemos decir que el primer modelo, no obtuvimos los resultados que coincidieran. O sea, los resultados no eran reproducibles. Debido a esto, entonces fuimos a un segundo modelo, donde sí los resultados fueron reproducibles, que nos muestra que sí se puede hacer simulación y modelos utilizando algoritmos en SILA. Es una manera viable. Nuestro futuro trabajo, entonces, es utilizar los modelos empíricos que antes mencioné, y nuevos modelos empíricos, desarrollados por otros investigadores, para hacer las mismas gráficas de voltaje versus corriente. Luego, entonces, prepararíamos los materiales catalíticos para realizar experimentos en la celda de combustible. Entonces, se desarrollaría otro algoritmo computacional para la simulación del comportamiento de una celda de combustible. Y vamos, entonces, finalmente a evaluar y validar el modelo desarrollado con los datos experimentales obtenidos. Antes de pasar a la sección de preguntas, me gustaría agradecerle a la Universidad del Sagrado Corazón, en especial a su Departamento de Ciencias Naturales, y al proyecto de instrumento en la Universidad del Sagrado Corazón, que ahora es el que nos está apoyando en seguir estas investigaciones. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Agradezco a ti. ¿Qué preguntas para Leila? Leila. Yo tengo. Estoy feliz para la pregunta. Leila, el primer modelo que hicieron, o sea, ¿cómo tienen ustedes los modelos? O sea, yo sé que estamos usando el CILAD, pero ¿cómo construyen los modelos? Bueno, los modelos primero es basic programming. Esto es cuestión de, prácticamente, traducir esta ecuación con valores constantes a un programa. En realidad, yo no soy, yo soy estudiante de química y tengo un minor en cómputo. He escogido bien poquito cómputo. Y logré hacerlo por eso mismo porque es bien fácil. Yo tengo un ejemplo de la programación. Perdona, perdona que te interrumpa. O sea, el modelo existía, pero el algoritmo, la programación en la que... Ellos generaron esta ecuación utilizando regresión lineal. Ellos cogieron su maquinita de medir voltaje de una celda que ellos hicieron, la corrieron, y ellos, bajo varios análisis, según su estudio, generaron esta ecuación. Y utilizando regresión lineal, pues ellos generaron esta lista de parámetros. Estos parámetros en nuestro algoritmo son constantes. Son valores constantes. Lo único que en realidad que varía aquí es la J, que es la densidad de corriente. Que esa sería la variable que cambiaría. Pero el resto de estos serían entradas como constantes en nuestro algoritmo. Si quieres un ejemplo del algoritmo, lo tengo en anexo. No sé si lo quieres ver. Bueno, lo que no entiendo entonces, o sea, el modelo es el mismo, pero entonces ese es porque te dio resultados distintos. Exacto. No hubo reproducción de datos. Esto nos quiere decir que, o el modelo no está 100% eficiente, o ellos al hacer su regresión lineal no nos dieron los datos, no tomaron en consideración algún efecto, algún parámetro extra. No, no, porque nosotros lo que estamos haciendo es un modelo del comportamiento de una celda, que es predecido por ellos. O sea, ok, los datos de la tabla son datos entre reales y la completaron con regresión lineal y ese es otro modelo. Estos datos de esta tabla no existían. Esto no existía. Ellos hicieron esta ecuación, hicieron el experimento que esto es simplemente una máquina que te mide el voltaje versus corriente de densidad. Eso no es nada muy complicado, es una máquina bien chiquitito. Y ellos, utilizando esta ecuación que ellos generaron, lograron obtener estos valores para cada parámetro. Ok, pero... Por los resultados del experimento, ellos obtuvieron ese modelo, y utilizando ese modelo, obtuvieron esos resultados. Ok. Y entonces, ¿tuvo un programante ese modelo? Sí, para entonces nosotros hacer lo mismo. Simplemente tratamos de reproducir los datos, porque el punto de hacer estos modelos de simulación es que nos dicen cómo nos trabajaría la celda. Pues, ¿cómo mejor nos trabajaría esa celda? A 65 grados Celsius, a presión de una atmósfera, con concentración baja de hidrógeno, con concentración alta de hidrógeno, etc. Y por eso es que nosotros, para no tener que construir diferentes variaciones de la misma celda, y entonces medirlo, pues nosotros estamos modelándolo para ahorrarnos dinero. Pero no fue con la relación lineal que construyeron la tabla, fue con el modelo, que no es lineal. El, el... Pero, el... Y entonces, está bien. Lo que no entonces entiendo, entiendo, porque no les coincidió lo primero. Pues, eso es lo que les... Ok. Esto es el de... Valores experimentales de ellos, ellos hicieron el experimento. Ah, ok, experimento. Entonces, lo que yo había mencionado es, ok, ellos no tomaron en consideración algún parámetro extra, porque eso pasa. Siempre hay algo por ahí, escondido, que uno se lo pide a tomar en consideración, o entiende que no va a afectar, y sí afecta. Porque ellos lo hicieron por experimento. Dicieron, mira, en nuestra tabla, nuestra celda se comporta así. Ahora vamos a ver si, según los valores que hay aquí, podemos entonces obtener los valores de cada una de las parámetros. Parece que utilizamos la relación lineal de ellos de su modelo. Nosotros no utilizamos la relación lineal. Nosotros solamente cogimos la ecuación y la conseguimos ira. En realidad, el trabajo nuestro fue bastante... Yo no sé qué usar Mac. Entonces, pero si quieren ver a ti Mac, yo tengo un ejemplo más adelante de lo que es nuestro... Más o menos cómo está generando nuestro código. En Scylub. A mí me gusta mucho en ese sentido Scylub, que es muy colorido en comparación con otro lenguaje de programación que yo utilizaba. Pero como ven aquí, nosotros lo que hacemos es que declaramos con valores constantes que no cambian. Utilizando esos parámetros. Y entonces lo que hacemos es correr la ecuación. En realidad es un modo claro que este ejemplo incluye como cuatro gráficas en un solo modelo para poder compararlas todas a una sola vez. Que pues, por eso es que te puedo decir que nosotros en un modelo no fuimos lo que generamos los parámetros. Y no te sé decir pues que no nos salió. O es que el modelo que ellos utilizaron está erróneo. O es que no tome en consideración algo. También es que de nuevo, nosotros estamos haciendo un modelaje en programas con valores que nosotros hacemos en looping. Que decimos de aquí a aquí, me vas a iterar tantas veces, cada .5, .05. Mientras que ellos utilizaron un proyecto experimental con un medidor de voltaje. Si hicieron datos reales. Exacto. ¿Hay una otra pregunta? ¿Hay una otra pregunta? ¿Hay una otra pregunta? Muchas gracias, Lina.